Luis Bianchini y Fabio Tocumán, nuestra próxima historia, Atlético Tucumán, peleando en las últimas dos fechas por entrar a la Copa Libertadores de América. Campañón de Atlético Tucumán, no se pierdan la salida, por ejemplo, Atlético contra Belgrano. La mejor del torneo. Impresionante, y el final del partido, porque se resuelve sobre el final, así que para verlo en paso a paso, sentarse y disfrutarlo con tranquilidad. ¿Vio que dicen que está Gladys y la bomba tucumana? Tenemos más de una bomba tucumana. Un poco de ritmo en Tucumán, donde jamás pudo ganar Belgrano. Una caldera el José Fierro y un recibimiento espectacular. Brillante para el decano del Vasco, Asconzabal, que está haciendo una campaña tremenda. Dos semanas atrás se enfrentaron en Córdoba y el partido había terminado 0-0. Un cuarto de hora estuvo demorado el encuentro por la cantidad de serpentinas que el propio Lustó ayudó a sacar. El árbitro Cacería fue designado para representar a la Argentina en la Copa América. Dos minutos aparece solo Leandro González, pero Zapuri no resuelve bien. Olavi recaliente con su defensa que había arrancado dormido. La pelota no me bajaba nunca, venía muy rápida y quizá necesitaba dos o tres tiempos para pararla. Para la próxima trataré de estar más sereno. Algunos que se creen graciosos seguían arrojando serpentinas y no hacían más que perjudicar a su equipo. Por eso Luquetti les dice basta, termínenla. Prediger ingresa a boxes para cambiar botines. El campo de juego no estaba bien. 18 minutos, empieza a tocar la pelota atlético y de primera con San Pedri. Di Plácido a costa. El pulga a San Pedri que no le da bien. Jugada rápida que si terminaba en gol era de manual. Enseguida córner, arriba el polaco Menéndez. Le gana a Volati y el inoxidable Olavi que la manda al córner. Azcon Zaval quería presión ahí, bien arriba. El pirata jugaba mal y hacía estas cosas con Etebenó que quiere sorprender. Pero se ganan los silbidos del público y el partido de su entrenador el ruso Sielinski. 25 minutos. Es Butoni que la mete, la deja correrle a Andro González. Y toda la polenta de Menéndez para ganarle a Lema. Queda cara a cara con Olavi pero lo ve mejor ubicado a la pulga. Que se toma un tiempo para definir y la coloca con mucha clase para poner en ventaja al decano. Olavi seguía disconforme con su defensa y lo hacía saber. Gran gesto de Menéndez que levanta la cabeza demostrando ser un delantero para nada egoísta. Con tantos papelitos los chicos los usaban de colchón. Pórtense bien, eh. El ruso Sielinski manda a la cancha del picante Pereira en lugar de Etebenó. Y su equipo va a mejorar. Primera situación de la vez del partido. Centro de Velázquez Prediger. Y muy bien ubicado el Lau Chaluchetti. A seguirlo al número 6 y su duelo con Es Butoni. Corner de Velázquez y al que gana en las alturas es el chubutense Cristian Lema. Para sorprender y silenciar al estadio José Fierro. El pirata daba la sorpresa y llegaba al empate sin hacer mucho mérito. Es Butoni quiere abrir la cancha para Cáceres y le sale eso. El peor momento del decano en un partido que se iba a picar un poquito con Farré y Es Butoni. Que se sacan chispas y se arma una de titanes en el ring con Cáceres y Sarabia. Fue un partido con muchas amarillas. 10 en total. Tuvo que sacar Lustó y aquí algunos ejemplos. Caño de la pulga y lo atiende Lema. Aquí lo operan a Di Plácido. Este que se la va a devolver a Sarabia. Y el mismo Sarabia le va a dejar un regalito a Leandro González. Minuto 46 y medio y a prestar atención. Govea para el bebé Acosta que se equivoca. Arregla su horror. La abre y pica. ¿Qué hace Di Plácido? Se la va a tirar Acosta que lo deja libre. Lo va a eludir a Pierre Barrios. Y saca un centro perfecto para que la pulga Rodríguez se agache un poquito y venza a Olave. Golazo de Atlético en el descuento para el estallido de su gente. Físicamente se ve que estamos bien. Por eso al final el bebé tiró una pelota larga. Llegó sobre el final. Tiró un buen centro. Creo que éramos cuatro los que estábamos dentro del área. Te corregimos Pulga. Eran cinco que llegaron al área de Belgrano. Gol número 102 de Luis Rodríguez en el decano. Y un vasco que lo celebra. Y enseguida le dice a Canuto vení. Vení para acá si ganamos un poco de tiempo con el cambio. 30 encuentros invictos jugando en su estadio para Atlético Tucumán. Que quedó a un punto de estudiantes en su lucha por ingresar a la Copa Libertadores. Belgrano la contracara como visitante. Apenas sacó un punto de 21. Se va con calentura. Porque no es la primera vez que se nos escapan puntos de esta forma. Tal vez el empate hubiese sido lo más justo. Pero bueno, se lo terminan llevando ellos en una última jugada. ¿Están ligando también un poquito? Y bueno, pero para ganar los partidos también tenés que ligar. Y para estar ahí arriba tenés que ligar. Siendo un equipo que recién ascendió hemos logrado varios objetivos. Ahora vamos por otro. Así que bueno, bienvenido sea para nosotros. Te vas con deudas esta noche, imagino. Bueno, digo, al polaco Menéndez por el pase del primer gol. Y al bebé Acosta, un amigo, también por el segundo. Pero pasa que los dos, si vamos a cobrar todo lo que uno hace, creo que me siguen debiendo los dos. Así que bueno, hay que seguir. Este es un equipo, el polaco cuando tiene la situación y te puede asistir lo hace. El bebé por lo consiguiente. Pero bueno, hay que seguir. Esperemos que sigan asistiendo y sigan llegando al gol yo. Por ahí me toca diferente y ellos se me ríen durante la semana porque me dicen que me hacen los movimientos para que hagan los goles ellos.